Las madres y padres tóxicos van desde un continuo de gente abusiva, violenta, golpeadora, abusadora, mal, hasta estos seres que se infantilizan y dependen completamente de nosotros para que les resolvamos sus necesidades emocionales, físicas e incluso económicas. Haciendo uso desde amenazas, controles, agresiones verbales, físicas e incluso sexuales, hasta manipulaciones, chantajes y todo tipo de victimeses. Bueno, esos son nuestros padres. Uno, como adulto, a pesar del miedo, de la ansiedad, del dolor, tenemos que entender que difícilmente los vamos a cambiar. Uno, dos, necesitamos poner la distancia, cercanía necesaria para preservar nuestra integridad física y mental. Y esto se logra entendiendo y validando lo que te pasa a ti y sabiendo que si sufren, te enojan, te amenazan, tú te pondrás más distante, de manera que te protejas y que puedas, hasta donde es posible, actualizar la relación. Esto quiere decir, me da para una cena de Navidad al año, me da para cada mes verla en una comida. Encontrar ese punto y tener la fuerza interna para sostenerte y colocarte, como una chimenea que está muy caliente, en la medida que ni haya cero, cero, cero. A veces hay que cortar la relación o que no te quemes. Ese punto, distancia, cercanía, con base a lo que necesitas, es el punto central para manejar estas relaciones de madres o padres tóxicos. Grandes abusos se pueden denunciar, hay cosas legales que requieren ser denunciadas.